¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos toca la predicción del amor 2021 para Libra. Me gustaría mencionarles, antes de siquiera empezar, que a lo mejor yo no voy a estar dando una secuencia lógica en lo que son los tiempos para esta predicción. Esto es porque así como me vayan saliendo las cartas, así voy a ir interpretando la información, lo cual quiere decir que a lo mejor yo empiezo hablando de diciembre y luego me voy por enero y luego me voy por junio. Y esto no quiere decir que sea así como que yo quiero confundirlo, sino simplemente es la información que va surgiendo y así es como la vamos interpretando, ¿vale? Y pues bueno, empezando entonces, nos indica aquí como si tú estuvieras iniciando el año con una pareja, precisamente. En el inicio de este año va a haber bastantes cambios, va a haber inicios de cosas nuevas con respecto a la relación. Me puede estar hablando de algún viaje que pudieras estar haciendo con tu pareja o algún cambio de casa. Este viaje o cambio de casa, si no lo haces así como que con plena conciencia, puede hacer que tú tengas un desequilibrio económico muy fuerte, lo cual después puede ocasionar insomnios, desvelos y que estés, digamos, en la relación un poco inestable porque pudiera haber algunas discusiones con la pareja. También me habla de un sentimiento de soledad, o sea, es decir, a pesar de que tú estás iniciando el año con pareja, me habla como si tú te sintieras solo o sola. Entonces, en este caso yo te diría que si estás en ese punto, es necesario evaluar la relación de pareja que tienes en este momento, porque entonces a lo mejor sería necesario terminar esa relación para que tú pudieras, digamos, como que sanarte un poco, es decir, que te des un poco de amor propio y entonces pudieras tener una buena relación de pareja. Veo que no va a ser así, de hecho, que vas a continuar con esta relación de pareja y aún con ese sentimiento de soledad vas a querer como formalizar la relación. A lo mejor esta se formaliza más o menos en el mes de junio y en el cual se va a enfatizar mucho la parte sexual o la parte pasional con esa pareja, lo cual de pronto te va a gustar, o sea, es decir, en ese momento vas a estar feliz y disfrutando de ese ciclo. Sin embargo, en cuanto termine ese periodo en el cual tú vas a estar disfrutando de esa parte pasional o sexual, puede ser que sientas como que no sabes qué hacer dentro de la relación de pareja, como que te sientas atrapado y sientas ganas de huir, de estar solo y busques incluso como que alejarte precisamente de todo y de todos. Este, no necesariamente únicamente de la pareja, sino a lo mejor como que de todas las personas que te rodean. También veo aquí que para esos tiempos vas a estar pasando como que por todos los sentimientos en un solo día. Esto en tiempos me viene reflejado para octubre o noviembre, así es que pues sí vaya más enfocado a fin de año. Sin embargo, sí veo como que ya para lo que es final de año, o sea, literal, ya para los últimos meses del año te encuentras soltero. Este, pudiera ser, pudiera ser para algunos de ustedes que iniciaran otra relación de pareja, pero al final de cuentas el año lo acaban solteros. Es decir, esa relación no dura mucho, es una relación muy rápida, muy fugaz. Este, o a lo mejor incluso es como que estabas empezando a salir con esa persona y que no se dio nada. Algo así pudiera suceder, este, porque no se dio una relación larga o una relación duradera. Y para lo que es el fin de año se te ve totalmente solo. Pues bueno, espero que les haya gustado la predicción y nos vemos prontito en el siguiente video. Muchas gracias. Namaste.